Música ¡Vamos, chiquitita vieja! ¡No vas! ¡Vamos, vieja vieja! ¡No vas! ¡Espero Richard vieja! ¡No vas! ¡Vamos, Lola vieja! ¡Vamos, Lola vieja! ¡Vamos, Lola vieja! ¡Vamos! ¡Vamos, Lola vieja! ¡Vamos, Lola vieja! ¡Vamos, Lola vieja! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias,iffs de laughter! краía. ¡Gracias! ¡Gracias,abbave! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, 대�·m börjar. ¡ climbing road! ¡Gracias! ¡Gracias, everybody! Amén. Cuando se acabe el tiempo volver, cuando no quede nadie A ver si están los restos del que fui, pero ese nunca vuelve A ver si están los restos del que fui, pero no quede nadie A ver si están los restos del que fui, pero no quede nadie A ver si están los restos del que fui, pero no quede nadie A ver si están los restos del que fui, pero no quede nadie A ver si están los restos del que fui, pero no quede nadie A ver si están los restos del que fui, pero no quede nadie A ver si están los restos del que fui, pero no quede nadie A ver si están los restos del que fui, pero no quede nadie A ver si están los restos del que fui, pero no quede nadie A ver si están los restos del que fui, pero no quede nadie A ver si están los restos del que fui, pero no quede nadie A ver si están los restos del que fui, pero no quede nadie A ver si están los restos del que fui, pero no quede nadie A ver si están los restos del que fui, pero no quede nadie A ver si están los restos del que fui, pero no quede nadie